15 de marzo 1751 se fundó Villa Escándor A pocos pasos del guayalejo en las gallinas típica congregación Y fue en octubre del 27, 1828 el gobernador Honrando al héroe y a los valientes cadetes Que en Chapultepec sucumben en la guerra de invasión Escándor cambian por decreto del congreso Para que nadie lo dude, Kiko, Tencaldo y Amor Son personajes de relevancia Don Tomás Garza y Toño Delgado Ruiz Alfredo Sánchez en la enseñanza Y Adrián Morales, próceres de mi país Me enorgullece las ex haciendas La del conejo como la de San Gabriel Retando al tiempo brillan y se fortalecen Asimismo tengo prendas en que se lució el pincel Chuy Almaraz con sus talentos enaltece La obra que por fin de cuentas merece Pedro José Es lo parejo del territorio Lo que me brinda tener comunicación Desde Laredo y la Capirucha Y de Tampico a Monterrey, Nuevo León 15 de mayo, fiesta del pueblo Y a fin de enero el dulce nombre de Jesús Encuentras víveres como si fuera regalo Cítricos, mango y ciruelo para tu satisfacción Por eso digo, Kiko es un pueblo excelente Que supo formar su gente con su gran dedicación Uy, sí señor Arriba, Kiko, ten que tu nombre